¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. ¿A qué aprendes? ¿Por qué aprendes? Esto es Emanuel Asesoría. Suscríbete ya al canal. Hoy toca un video de física. Este es el problema sencillísimo. Convierte 38 vueltas a radianas. Y para ello tenemos este ejemplo. Esto se supone es un aerogenerador. Es un artefacto para generar energía a través del aire. Muchos le decimos ventilador. El problema nos dice que dio 38 vueltas. Vamos a colocarlo como dato. 38 vueltas. Eso significa las vueltas se simboliza en este tema de física con este símbolo griego que se llama teta. Esto significa distancia angular. Esto significa distancia angular. Es decir, vueltas. El problema nos dio 38 vueltas. Pero el nombre correcto de vueltas se dice revoluciones. Y se abrevia con ref. Es decir, este abanico dio 38 vueltas o 38 revoluciones. Es lo mismo. Pero vamos a pasarlo a una cosa que se llama radianas. Tomamos nuestro valor. Y siempre de memoria. Bien facilito. Eso se multiplica por el valor de 2 pi. Siempre. Si tú quieres convertir revoluciones a radianas, siempre multiplica por 2 pi. Entonces multiplicamos 38. Podemos sacar los números por 2 por pi. Esto se está multiplicando. Y el pi tú te lo sabes. Vale 3.14. Y hay quienes le agregan todavía el 16. Así de facilito. Entonces multiplicamos las revoluciones. 38 por 2 por el valor de pi. Y eso nos da que las vueltas que simbolizan esta letra griega. Que se dice distancia angular. Con la calculadora son 238.76. Y ya se dice que son radiales. Se abrevia RAV. Es decir, esto dio 38 vueltas o 238 radiales. Pero obviamente está más fácil llamarlo como revoluciones o vueltas. Ahora, ya que tenemos la respuesta 1, vamos al ejemplo número 2. Ahora, vamos a hacer lo contrario. Tenemos esto que te dije que se llama distancia angular. O sea, son las vueltas. Pero ahora nos la dieron en radianes. 167. Pues, ¿qué hacemos? Ahora, eso se va a dividir. Porque es lo inverso que hicimos en el ejemplo número 1. Es decir, abrimos fracción. Y ahora no es por. Es entre el valor de 2 pi. Es decir, 167 entre 2 con el pi. Pero abajo. 3.1416. Entonces nos quedaría 167. Y abajo multiplicamos esto. 2 por 3.1416. Nos da 6.2832. Y finalmente ya dividimos 167 entre este valor. 6.2832. Y eso nos da aproximadamente, redondeando, 27. Y ya no son radianes. Son vueltas. Pero se le llama, de preferencia, revoluciones. Esto quiere decir que este ventilador aerogenerador dio 27 vueltas. O 167 radianes. Pero obviamente para nuestra mente es más fácil captarlo así. El resultado correcto para este tema de movimiento circular. Esto es Emanuel Asesorías. Suscríbete ya al canal. Aquí te dejo más videos míos de mate, física y química. En la descripción del video te dejo enlaces. Dale click para que te redireccionen a más videos míos paso a pasito. Y tengas muchos ejercicios que practicar bien fáciles de volar. Te envío un saludote desde México. Y suscríbete a Emanuel Asesorías ya.